Capa de la Sierva Hoy no más Escuel, sabe que te burlas de mí a cada momento Disculpa pero se agota ya mi tiempo Cansado de soportar este sufrimiento Escuel, pero no voy a ceder mejor vete al diablo Tú piensas que tu hermosura me ha atrapado Yo si ella si te equivocas no soy tu gato Pero me perdonas Si piensas que el mundo gira a tu manera Tú hieres y lastimas, te pasas, te deberás Pero se te olvido que tengo un corazón Pero me perdonas Mis sueños que me muero por estar contigo Disculpa si propongo me declaro enemigo Mejor hubiera sido no haberte conocido Es bueno, vivo ya por ti Mejor humillarte y vete Hoy no más Capa de la Sierva Y otra vez Esta hincha de tu amor Que aunque es cruel Hay otra que ya llegó en tu lugar Y esta si sabe amar Hoy no más Mejor ya no puedo vivir más en este infierno Soportando este tormento Que me quema ya por dentro Pero me perdonas Si piensas que el mundo gira a tu manera Tú hieres y lastimas, te pasas, te deberás Pero se te olvido que tengo un corazón Pero me perdonas Mis sueños que me muero por estar contigo Disculpa si propongo me declaro enemigo Mejor hubiera sido no haberte conocido Es bueno, vivo ya por ti Mejor humillarte y vete Adiós Adiós, baby Mejor humillarte y vete Adiós, baby Adiós, baby Adiós, baby